Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, vengo aquí para decirte que ya está a la venta oficialmente el libro Desafía la reactividad número 1 Forma parte de una trilogía en la que hay tres libros Este trata sobre la reactividad exclusivamente Y el libro número 2 de la gestión emocional, el estrés canino Y el libro número 3 sobre toda la parte olfativa y los miedos Si eres de España peninsular, tienes el privilegio y la exclusividad De poder reservar la saga al completo Disfrutando el primero desde ya Y enviándote yo el número 2 y el número 3 en octubre Sin gastos de envío, extras Estoy preparando todos los envíos de la preventa ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Han sido cientos y cientos de libros los que van a salir dirección a sus casas Si quieres ser uno de ellos, ya sabes lo que tienes que hacer Si quieres pertenecer a estos envíos o a todos los envíos que van a venir Y que están, y que estoy preparando Aquí estoy preparando más Aquí estoy preparando más Con estos libros ¿Y ves todas estas cajas? Estas cajas también son para enviaros vuestros libros Y todas las que me tienen que llegar hoy Así que nada Desafialareactividad.com Puedes llevarte el primero desde ya Y si no, reserva también la saga al completo También podrás disfrutar este primero ya Y asegurarte de que el 2 y el 3 lo recibes en octubre Nada más Desafialareactividad.com Chao